La, 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 la F y la R Los nuevos comandantes y Durán de coach No, no, baby, fue lo mal Lo veo el comandante del movimiento urbano Si la vieras con su hermosura Si me tensó ves esa bien dura Ya le gané y la vi desnuda Y rápido me pidió tortura Si la vieras con su hermosura Si me tensó ves esa bien dura Ya le gané y la vi desnuda Y rap, papá, y rap, papá, y rap, papá, papá Dímela que hay si te vas conmigo ¿Qué la vas a pasar? No me importa lo que diga la gente No me da nada Imagínate yo solitos en mi cuarto devorando No, 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 baby, yo me beso y te encargas Te veo que lo tuyo te encanta Que me ponga en suelda Una sisi cari en la cama Para darle bien duro con gana Yo sé que tu mamá Eso se te nota en la cara Ahora pónteme ahí No te me salgas Que todo eso es mío Capito te me pego y siento una hacia lo frío Ya un primo hasta el piso guayando Yo sé que yo soy yo Yo sé que tú eres sin temor Sabe quién es el román y la nueva voz Yo sé que yo soy yo Yo sé que tú eres sin temor Y rapido me pidió tortura Si la dieras con sueldo Si me tenso es de esta bien dura Ya le gané y la vi desnuda Y rapaba Y rapaba Y rapaba Ella le gusta el castigo Yo no paro y sigo Me pire mi labia y empezamos de amigos Si te como completa Mamá Contigo me quillo Vas a dar pena Si en la esquina te pillo caliente Siempre te doy lo que te gusta Eres loca conmigo Por eso es que me buscas Nena Yo sé que tú eres una chulería Los que roncan por ahí Todos hacen que me ría Jorre tú con la mía Más dime que es la que estapa Ya te vi desnuda Y sé que eres bien sata Mi cura Siempre me pide tortura Tentándome porque ella está dura Dura Si la vieras con su hermosura Si me tensó es que está bien dura Ya le gané y la vi desnuda Y rapido me pidió tortura Si la vieras con su hermosura Si me tensó es que está bien dura Ya le gané y la vi desnuda Y rapaba Y rapaba Y rapaba Mami mala mía pero ya tú lo sabías Por donde venía y que era lo que yo quería Y ya te cruzaste por mi mía Dile a tu noviecito que te hice mía Siempre con la misma lata Como yo no te trata El trabajo y tú me esperas en bata Me matas conmigo Te pones sata Desde dos a la mamá Fuego a la lata Un piquete en la pista La vi rápido se puso lista Esa mami de mi peso es adicta Que ella se me venga Pa' las amigas darle celo Si la vieras le gusta que le jale el pelo Si la vieras con su hermosura En el ritmo Si me tensó es que está bien dura Ya le gané y la vi desnuda Hirababa, Hirababa, Hirababa